Este 26 de noviembre, Pepe Aguilar regresa a Monterrey, Nuevo León. Esta fecha será la número 70 que ofrece dentro de esta gira 2016. Fueron más de 12.000 fans los que acompañaron a Claudio Alcaraz durante su actuación en el cierre de la feria de Yecapixtle Morelos. La poderosa banda San Juan presentó su nuevo sencillo titulado Pasito Perrón, un tema escrito por Eduardo Ruiz. Con mucha emoción, bailando te paso el Pasito Perrón.